Navega por las increíbles páginas de los Salmos en la Biblia. Un encuentro con tu Creador. Ahora mismo, descubramos las gemas preciosas contenidas en este libro que se inspira en el profundo amor de Dios por nosotros. Un viaje por el perdón, el clamor, la alabanza y el júbilo. Bienvenido a Un Encuentro con tu Creador. Un Encuentro con tu Creador porque presenta, como en una visión maravillosa, el tumulto o motín de los pueblos que se levantaban contra el Señor ungido, el propósito decidido de Dios de exaltar a su propio Hijo y el reinado final de este Hijo sobre todos sus enemigos. Leámoslo con los ojos de la fe, contemplando, como en un espejo, el triunfo final de nuestro Señor Jesucristo sobre todos sus enemigos. Tenemos en los tres primeros versículos una descripción del odio de la naturaleza humana en contra del Cristo de Dios. No se puede hacer mejor comentario sobre ello que el cántico apostólico de Hechos capítulo 4 versículos 27 y 28. En efecto, en esta ciudad se reunieron Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y con el pueblo de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien ungiste para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. El Salmo empieza abruptamente con una interrogación airada. Y con razón, no es para menos que asombrarse a la vista de las criaturas en actitud hostil en contra de su Dios. Y esto es lo que deja atónito al salmista. Cosas vanas En España hay dos columnas monumentales que fueron erigidas en el pasado, en las cuales se haya escrito A Dioclesiano Joviano Maximiano Herculeo César Augusto, por haber extendido el imperio romano en el este y en el oeste, y por haber extinguido el nombre de los cristianos que trajo la ruina a la república. A Dioclesiano Joviano Maximiano Herculeo César Augusto, por haber adoptado a Galerio en el este, por haber abolido por todas partes la superstición de Cristo, por haber extendido el culto a los dioses. Tenemos aquí un monumento herejido por el paganismo sobre la tumba de su enemigo vencido, pero en esto el pueblo se imaginaba cosas vanas. Ni en España, ni en parte alguna puede señalarse la tumba del cristianismo. No existe, porque los vivos no tienen tumbas. Te espero mañana en un nuevo encuentro con tu Creador. Este viaje nos dejó grandes lecciones de amor. Volveremos a embarcar mañana, cuando abordemos y tengamos Un Encuentro con tu Creador Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima! Amén.